Bueno, mi familia viene de Oeste, entonces con ellos no tengo como recuerdos así. Ellos tienen solamente los recuerdos que ellos no podrían creerlo tampoco, que el muro se fue en un día. Eso estaba como una noticia. Mi mamá me ha dicho que nadie podría creerlo, que se ha caído el muro de Berlín de un día al otro.